¿Cuál es la reacción a la marcha de ayer? ¿En qué puede realmente ayudar la marcha cuando, por ejemplo, en 2006 hubo muchas y hasta ahora no ha pasado nada? Pero hay que recordar que en 2006 había marchas y después el Senado aprobó una versión de reforma migratoria integral. No pasó porque la cámara baja lo rechazó, pero la verdad es que los políticos responden a presión. Y ayer realmente fue una expresión de poder por una comunidad que es la comunidad creciendo más en el país. Y los políticos a veces dicen, pues, los latinos no voten mucho, no les importa mucho el asunto de inmigración. Pero ayer fue una expresión tremenda de la comunidad hacia los políticos diciendo que queremos una reforma ya. Muy impresionante. ¿Hay alguna de las palabras del presidente Obama cuando dice que para este año le podremos creer esta vez? Pues yo creo que el presidente está comprometido. Eso lo sabemos desde hace tres meses. Sí, pero la verdad es que depende mucho de lo que hace el Congreso y necesitamos apoyo bipartidista. Ahora tenemos un senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, un campeón de reforma migratoria integral, pero necesitamos otros. También necesitamos más presión por el presidente mismo y necesitamos todo eso. Pero lo que me gusta más de ayer fue que la comunidad no va a esperar regalos de arriba. Ellos están tomando el destino en sus propias manos diciendo que ahora, por favor. Yo creo que eso va a tener un impacto en el Congreso y en la Casa Blanca. Este fin de semana fue muy importante políticamente porque se pasó la reforma de salud. No vamos a heredar todos los conflictos políticos que dejó este debate de salud. ¿No lo va a heredar el debate migratorio? Puede ser, pero también puede abrir un espacio político en que los demócratas vean que lo que quieren los votantes es acción. Es que se solucionen los problemas grandes. Y los republicanos, si ellos siguen como el partido político de no, tal vez no van a tener la elección que ellos esperan. Entonces yo creo que hay espacio. La marcha crea espacio. Yo creo que el pobre de salud crea espacio. Y vamos a ver si nosotros podemos llenar ese espacio con acción hacia una reforma. El panorama migratorio nosotros ya no tenemos, por ejemplo, un Ludox, pero tenemos un T-Party. ¿Nace con el T-Party, otra fuerza en contra de la migración? Pues el T-Party puede poner dos, tres, cuatro mil personas cerca del Capitolio. Pero ayer había casi doscientos mil personas buscando una reforma migratoria. Yo creo que tenemos los números en nuestro lado. ¿Cómo considera los primeros lineamientos que se ven de la reforma propuesta por Graham y por Schumer? Schumer. Yo creo que tiene los elementos necesarios. Más que todo, tiene una legalización muy generosa en que casi once millones de personas pueden legalizarse. Eso es lo más clave. Sí, van a tener medidas para aplicar las leyes, van a tener visas para los que vienen en el futuro. Pero la legalización es lo más clave y tienen ahí como centro de esa propuesta. ¿Se avecina con la tarjeta biométrica alguna polémica? Sobre todo porque cubre a todos los estadounidenses. Yo creo que yo tengo la esperanza de que eso fue una manera de decir al público esquértico que ellos van a tratar de reducir el empleo de los que no tienen papeles en el futuro. Pero si combinan una verificación en el trabajo con una legalización y con visas por los que vienen en el futuro, yo creo que vamos a tener un sistema legal en que la gente tiene fila en que puede entrar. Y no sé si la tarjeta va a funcionar. Muchos dicen que cuesta demasiado en dólares y que hay otras maneras de hacerlo sin una tarjeta. Vamos a tener ese debate. Para mí lo importante ahora es comenzar el debate y de ahí podemos tener un argumento sobre una tarjeta. Una pregunta. ¿No es contradictorio lo comprometido que siempre ha dicho que Obama está con la reforma migratoria cuando sigue la 287G, sigue comunidades seguras, hay más redadas, se acaba de fortalecer el E-Verify y así sigue la cuenta? ¿No es contradictorio? Mira, su argumento, yo no estoy de acuerdo con ese argumento, pero su argumento es que ellos tienen que estar vistos como serios en aplicar las leyes para ganar los votos por una reforma migratoria integral. Pero si no ganan una reforma integral y mientras estamos deportando casi 400 mil personas, separando familias, terrorizando comunidades, dando poder a sheriffs como Arpaio en Arizona, no es justo. Entonces yo creo que si ellos no muevan una reforma migratoria esta primavera, ellos van a tener que cambiar esas políticas porque realmente... Ellos es el gobierno. Sí, el gobierno. Realmente políticamente no puede ser que Barack Obama está haciendo más deportaciones que Bush mientras no está moviendo la reforma. Puede arriesgar su reelección. Entonces yo creo que ellos tienen una estrategia de crear espacio para una reforma con el trabajo de DHA. Es muy fuerte, pero yo creo que sí, ellos tienen que cambiar esa política porque no funciona por la comunidad y realmente yo no creo que está funcionando políticamente tampoco. En este momento está en el tapete la propuesta bipartidista Graham Sammer, está la que presentó Gutiérrez en el Congreso. ¿Puede de pronto haber la de Becerra una diferente? ¿O pueden venir otras? O sea, ¿hay miedo de que haya proliferación de proyectos de ley en vez de centrarse en uno? No, yo lo veo como pasos. La propuesta de Gutiérrez era muy importante para empujar a otros a seguir trabajando en la cuestión y también... A otros en la Cámara de Representantes. Y también en el Senado. Ajá. Fue un empuje muy importante. Schumer y Graham tienen que tomar el próximo paso con un proyecto de ley escrito y detallado. De ahí, yo creo que Becerra y Gutiérrez y otros en la Cámara Baja va a tener otra propuesta un poco más moderada que la propuesta de Gutiérrez. Pero Gutiérrez está asegurando un asiento en la mesa. ¿Por qué moderada? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no es moderada la de Gutiérrez? Sí, sí, sí. Gutiérrez tiene más como con legalización que aplicar las leyes. Obviamente, si nosotros vamos a ganar votos de los republicanos, van a tener medidas que me sienten incómodo, ¿verdad? Por ejemplo, esta tarjeta que tiene Schumer y Graham. Gutiérrez no tiene eso. Yo creo que no vamos a terminar con una tarjeta si tenemos el debate y ganamos. Pero la verdad es que algunos republicanos van a decir, si ustedes ponen más medidas para aplicar las leyes, voy a votar en favor. Y yo creo que incluyendo Gutiérrez van a decir que sí. Ok. Se acabó la marcha, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que decirle a Obama? ¿Quién se lo tiene que decir? ¿Qué hay que hacer? Pues, antes de la marcha, nosotros logramos algunos avances, ¿verdad? Revenimos con Obama, más compromiso de él, un proyecto borrador de Schumer y Graham, un compromiso por parte de Harry Reid, el líder del Congreso del Senado, a mover la cuestión. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, hoy estamos llenando el Senado y el Congreso con llamadas y faxes. El 10 de abril vamos a tener actividades en muchas ciudades y yo creo que el primer día de mayo vamos a ver muchas protestas en muchas ciudades, si no hay acción en favor de Obama. ¿Qué mensaje le da a los hispanos, a los inmigrantes hispanos? Un mensaje para los inmigrantes hispanos. Pues, hay que seguir movilizando. Como ayer en Washington, en todas partes del país, los políticos responden a presión. Y ustedes están movilizándose de una manera histórica y hay que seguirlo porque si no, los políticos no van a dar nada. Entonces, síguelo, házalo. Tengan el coraje de estar presente en estos actos para que ellos escuchen su voz. Gracias.